¿Cómo están? Vamos a hablar en este video de un cambio súper importante planetario que va a estar ocurriendo este año. Esto va a estar pasando el 15 de mayo y es que Urano va a pasar al signo de Tauro después de haber estado 7 años en Aries. Vamos a hablarles un poquito de Urano y vamos a hablar un poquito de Tauro para que comprendamos qué es. Urano es un planeta que trae lo que tenga que ver con los cambios, trae revoluciones, es decir, trae cosas nuevas. Es el planeta que tiene que ver con la tecnología, con los avances, con las renovaciones, con las cosas diferentes, con también lo creativo. Entonces, cada vez que Urano pasa por algún lado de nuestra carta natal, nos está pidiendo un cambio, nos está pidiendo algo diferente y nos está trayendo sorpresas. Cuando Urano estuvo en el signo de Aries, estuvo trayendo todo lo que tenga que ver con cambios y revoluciones que tenían que ver con Aries, que Aries es el individualismo, Aries son los inicios, la identidad. Es increíble pensar, ¿no? Porque la otra vez leía, por ejemplo, qué cosa quedó grabada del paso de Urano por Aries y fueron los selfies, ¿no? Es decir, permanentemente la tecnología y el yo, ¿no? O sea, destacarme y estar yo, ¿no? Por otro lado, Tauro es un signo que necesita seguridad, necesita estabilidad. Es decir, no le gusta el cambio, no le gusta. O sea, le gusta tener, programar y saber, bueno, muy bien, yo quiero comida en la mesa, comida en la heladera, plata en el banco y sentirme seguro. Eso es lo que quiere Tauro. Y Urano, ¿qué quiere? Todo lo nuevo. Entonces, Urano y Tauro no se llevan muy bien. Porque el que quiere algo que esté todo el tiempo igual, no quiere alguien que venga al lado y sea alguien que quiere todo el tiempo algo diferente. Entonces, va a haber un movimiento que es importante, yo creo que es interesante que en la semana esa del 15 de mayo empecemos a observar las noticias y lo que pasa en el mundo porque esto se va a ver reflejado, ¿no? Pero a nivel mundial, ¿qué es lo que representa Tauro? Tauro representa lo que tenga que ver con los recursos y esto quiere decir la tierra, la comida, los recursos monetarios, el sistema bancario, o sea, la economía, ¿no? Todo lo que tenga que ver con bancos, dinero, recursos, la plata, la manera de abastecernos a través de la comida. Entonces, por un lado, todo eso va a estar teniendo cambios. O sea, nada va a ser igual. Por otro lado, como la rueda zodiacal son ciclos, todo lo que comenzó Urano en Aries, ahora en Tauro, Tauro es el que concreta. Entonces, probablemente muchos de los avances tecnológicos y muchas de las cosas que iniciaron con Urano en Aries, ahora logren concretarse. Entonces, se va a traer también consolidación de esas cosas que tuvieron que ver con los descubrimientos y que van a empezar a reflejarse. Lo que más se está diciendo también, que va a estar teniendo este Urano en Tauro, tiene que ver con que va a haber un cambio total en nuestro sistema de valores. Creo que todo lo que tenga que ver con la moneda, todo lo que tenga que ver con el mercado bancario, va a estar cambiando. Va a terminar este paso de Urano en Tauro, que va a durar hasta el 2026, y no va a ser igual. Probablemente no nos estemos, probablemente no estemos moviendo la moneda como la movemos ahora. Probablemente los bancos no sean como son ahora, si es que siguen existiendo. No digo que no existan, porque Urano lo que tiene también es sorpresa, ¿no? Urano no sabe lo que trae. No es que alguien puede saber y tener la precisión de decir esto va a traer. Lo que sí trae es totalmente que va a estar rompiendo, va a estar revolucionando el sistema económico, con lo cual probablemente esto pase, cuando esto pasa, que es algo como que viene de golpe y trae un cimbronazo, produce crisis. Entonces, va a haber una crisis, porque para que se rompan las cosas, tienen que quebrarse lo viejo para que aparezca lo nuevo. Mientras se quiebra lo viejo y uno empieza a transitar lo nuevo, uno tiene un desacomodamiento, uno tiene una inestabilidad, no sabe dónde está parado, pero estamos hablando de cosas que van a pasar a nivel mundial. Entonces va a haber crisis económicas, probablemente. Cuando estuvo Urano en Tauro, estuvo también, fue en 1929, cuando fue la caída de Wall Street, cuando hubo la Gran Depresión, es decir, que vamos a estar transitando una renovación en todos nuestros sistemas. Esto está también, el cielo no se mueve solo, así podemos decir, Plutón en Capricornio, entró en el 2008, y vimos la caída, y empezamos a ver todo lo que está pasando con los sistemas, los sistemas no están iguales, no pasa lo mismo, la gente no trabaja igual, no se ve igual los sistemas, están todos sufriendo una transformación, y nosotros estamos acompañando ese cambio. Entonces ahora entra Urano también en Tauro, que también es otro signo de Tierra, vamos Capricornio, para traer cambios. Primero, estamos teniendo transformaciones en nuestro sistema, y ahora tenemos cambios en todo lo que tenga que ver con recursos, con lo económico, pero esto no quiere decir solo eso, también probablemente haya avances en todo lo relacionado a los recursos, la manera en que nosotros abastecemos la comida, por ejemplo, va a haber nueva gestión de recursos, entonces, no sé, por ejemplo, si se utiliza tecnología para sacar la leche de las vacas, probablemente eso empiece a funcionar más, haya nuevas maneras de conectarnos con los recursos. Urano también es un planeta social, que le importa lo social, mientras que Tauro le importa el apego, y que todo siga fijo y todo siga igual. Entonces Urano va a traer, que estos recursos, haya más cosas para la gente, que utilicemos la creatividad para abastecer, a nivel comida, a nivel cosas que sean más accesibles, que no sean solo o pertenecientes a un lugar. Entonces es todo lo que tenga que ver con comida, con agua, con tierra, con recursos, con bienes inmobiliarios, con todo esto va a estar teniendo cambio. El sistema de bienes raíces va a estar cambiando. Va a haber sorpresas en todo lo que tenga que ver con las tierras. Quizás hay una nueva forma de, por ejemplo, todo lo que tenga, así como Airbnb, por ejemplo, estuvo cambiando la forma en que nosotros contratábamos, quedábamos en un lugar que antes solo eran los hoteles, quizás el sistema de casas, no sea que uno tenga dos casas y que la uso una vez por año o una, entonces esto va a ir como más masificado y quizás sea algo que cambie totalmente, ni siquiera lo puedo tener en la imaginación, pero algo está empezando a gestarse que va a estar rompiendo absolutamente todo lo que veíamos hasta ahora. Y lo que también va a estar pasando es que Tauro es un signo de la estabilidad. Y entonces al entrar a Urano quiere decir que no vamos a estar sintiéndonos más estables. Vamos a tener que aprender a vivir y sostener la incertidumbre para ir en pos de algo nuevo. Esto va a obligarnos a actuar creativamente, a obligarnos a encontrar soluciones para el abastecimiento, por ejemplo, de los recursos de manera diferente, creativa. Esto también puede estar trayendo, va a traer cambios en temas que tengan que ver con la Tierra. No solamente los recursos y la comida, sino cosas que van a estar cambiando en el planeta, en la Tierra nuestra. Entonces, vamos a empezar a bailar de alguna manera. Así que probablemente no veamos más las cosas como las estamos viendo en el sistema monetario, en el sistema bancario. Y todos estos son procesos. Entonces, cuando tenemos que aprender que necesitamos ser flexibles, tenemos que aprender que la vida tiene ciclos y que cada tanto necesitamos renovarnos. En cuanto a lo personal, los taurinos van a estar sintiendo a partir de mayo un cimbronazo. Porque si bien puede caminar y tardar bastantes años en tocar algún planeta personal o algún área personal de alguien, van a estar sintiendo que viene como un tsunami que necesita como acción, como renovación. Entonces, lo mejor que vamos a hacer es empezar a flexibilizarnos, empezar a abrazar el cambio, empezar a ver qué es lo que pasa en la vida y empezar a adecuarnos con estos movimientos. Pero ya iremos hablando más sobre esto a medida que vayamos viendo qué cosas son las que nos está trayendo este nuevo cambio de signos para un planeta tan fuerte como es Urano. Que tengan una excelente hebra de Urano-Tauro. de Urano-Tauro. ¡Gracias! Gracias por ver el video.